Bueno, vámonos con Hugh Jackman y Ryan Reynolds, que se libera la primera imagen oficial de la película Deadpool 3, que es una película que a muchos les ha encantado. Obviamente es de superhéroes. Y miren, a mí me impresiona Hugh Jackman como de verdad... ¿Qué tiene 60? Sí, tiene arriba de 60. ¿En serio? Oigan, pero él tiene cáncer de nariz. De nariz. Le regresó. Le regresó. ¿Cuál? ¿El de amarillo? Sí, el de amarillo. El de amarillo. 54. Lo que pasa es que ya desde hace muchos años le habían encontrado un carcinoma, que es el cáncer de piel, en la nariz. Él estuvo en campañas con ciertas marcas de bloqueadores solares, porque ya se había rehabilitado y todo, pero ahora nuevamente le vuelven a encontrar este carcinoma. Pero esto no lo ha detenido. Él está en tratamiento y sigue grabando películas. Ya está trabajando. ¿Está ahorita en el papel de Wolverine? De Wolverine. Porque a mí se me hace súper versátil él. Oye, yo lo vi en un espectáculo en Ciudad de México, haciendo todo lo que tiene que ver con musicales y mis respetos. Como lo de Greatest Showman. No, y es impresionante. Sí, está cayendo.